hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren de lo mejor en esta ocasión les voy a enseñar el diseño de una planta industrial que elabore hace algunos meses ya para todos aquellos que estén interesados de cómo se conforma una planta industrial cuáles son los espacios necesarios con los que debe de contar este tipo de inmuebles sale ok al final del vídeo les voy a dejar un pequeño recorrido virtual para todos aquellos que gusten quedarse todo el vídeo al final para que lo puedan disfrutar sale ok bueno antes que nada tenemos que visualizar los espacios con los que contamos en este caso los metros cuadrados del terreno para que de esta forma empecemos a contemplar los espacios necesarios para una planta industrial en este caso esta planta industrial es en producción de plátano sale ok bueno es necesario siempre un control de vigilancia en este caso podemos tener dos accesos uno que cuente como entrada y otro como salida como podemos verlo a continuación cada acceso con su respectiva caseta de vigilancia para que nos permita tener un mayor control en toda la zona es decir que no se va a infiltrar algunas personas que no son trabajadores de esta planta industrial así que siempre hay que tener un control para este tipo de inmuebles sale es necesario contar también con pues estacionamiento como aquí lo podemos ver a continuación para todo el personal administrativo o los trabajadores es necesario también este tipo de simbologías como un punto de reunión en caso de cualquier accidente que pueda ocurrir en algún sismo por ejemplo aquí tenemos otro punto de reunión siempre tienen que ser dos zonas lo más alejadamente posible de el edificio sale ok como les comenté tenemos dos entradas una es para que todos los camiones puedan llegar y de esta forma lo vayan a dejar a la bodega todos los productos que van llegando y que esto facilite mucho pues ahora sí que la descarga de los objetos sale ok bueno una vez ya analizado el exterior les voy a platicar sin mucho rodeo acerca del interior voy a quitar para eso estas dos cubiertas para que nos pueda permitir observarlo de mejor manera por dentro sale y bueno antes que nada quiero recalcar que este diseño se me ocurrió no quise hacerlo como una ahora sí que como una caja de zapatos o como si tuviera una nave industrial quise hacer un diseño más innovador precisamente para salirnos más allá del confort o del típico diseño de una planta industrial sale bueno vamos a eliminar tantito estas dos cubiertas para que ustedes puedan apreciar de mejor manera todos los espacios por dentro para eso voy a eliminar primero esta y posteriormente la de este lado que es donde ahorita les voy a enseñar todo el área administrativa sale ok bueno retiramos tantito las cubiertas y les voy a empezar a explicar primero que nada que tenemos el acceso el acceso va a estar delimitado siempre tiene que haber pasillos delimitando cada zona en este caso nos podemos dar cuenta que tenemos aquí un inmenso pasillo que nos lleva a distintas áreas de la planta industrial es necesario esto precisamente para tener una mejor circulación dentro del inmueble primero les voy a explicar que una planta industrial debe de constar de cuatro zonas importantes en el área administrativa un cuarto médico o una pequeña enfermería en cualquier caso de algún accidente de un trabajador que puede ocurrir ahora sí que suele ser normal en este tipo de industrias así que una enfermería está muy bien también un comedor con un área de cocina para la hora de la comida de los trabajadores o del personal administrativo y aquí el control de las oficinas ya sea de un director o el gerente de ahora sí que de este inmueble sale con su respectiva secretaria y el personal administrativo que se encarga de cerciorarse que las cosas estén muy bien igual aquí en unos baños tanto de damas y caballeros junto con respectivos vestidores para cualquier cambio de vestimenta sale ok bueno dentro del área administrativa eso serían ahora sí que los cuatro grupos básicos que tendría que haber para que tenga un correcto funcionamiento ahora vámonos al área de producción aquí siempre es importante tener la sección de la maquinaria como podemos verlo aquí a continuación delimitada con una línea amarilla que significa precaución es decir los que no están trabajando en esta área no pueden meterse al área de la maquinaria para evitar accidentes por lo tanto tienen que caminar al contorno sin introducirse por esta línea amarilla salen y podemos ver todas las maquinarias para la producción de plátano en este caso para que puedan ahora sí que visualizarlo de mejor manera vamos a girarlo a esta parte ahora junto a la maquinaria siempre tiene que haber un cuarto de laboratorio para analizar todos los productos que van llegando y que va descargando el área de los camiones salen un laboratorio siempre es necesario para que puedan irse estableciendo pues ahora sí que los nuevos productos que van llegando sale muy bien chicos ahora una vez que les mostré esta parte les voy a mostrar aquí el área de donde se puede almacenar los productos aquí podemos ver varios ahora sí que varios muebles junto con los montacargas que son los encargados de subir todas las cajas y todos los materiales que van llegando y tener un control necesario de cada uno de estos estos almacenes son muy importantes para que pueda haber ahora sí que una buena organización también es necesario tener un control aquí de área de informática para ir analizando no sé todos los productos que van llegando las cantidades tener un control como toda fábrica sale ok bueno finalmente aquí tenemos también otra área donde ya los productos una vez que pasan por el proceso de ahora sí que de almacén luego por la maquinaria el análisis de laboratorio ya pueden irse empacando y pues preparados para que los lleven ahora sí que no sea cualquier tienda o cualquier establecimiento después de la planta industrial sale ok bueno recuerden siempre que debe haber una estructura muy importante en este caso quise meter serchas planas para que sirvan de apoyo para aligerar la cubierta y varias cosas así es muy importante también considerar esto precisamente porque como es un área muy grande deben tener pues una estructura que soporte largas distancias en la cubierta sale y de todos todos modos aligerada de igual forma aquí un portón en el cual ya pueden sacar todos los los objetos los elementos y las cajas que se van a llevar a la nueva tienda y aquí sería el proceso de salida como pueden ver aquí entra un camión se da la vuelta retira y con la misma se va a este proceso es muy importante igual se quiso agregar aquí una jardinera con algunos elementos que permitieran que todo esto se viera muy bien y bueno chicos pues de mi parte ha sido todo espero que les haya gustado mucho este diseño ya saben que pueden tomar ideas por si necesitan llevarlas a cabo para algún proyecto incluso para los chicos que están estudiando les voy a dejar aquí un recorrido virtual al final de este vídeo no se lo pierdan si les gustó mucho este vídeo y este diseño los invito a que le den like al vídeo ya que se suscriban a mi canal fue un gusto saludarlos y nos vemos en la siguiente edición un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.